grabando café maya no, este es café starbucks un iced oat coffee iced coffee ok, bienvenidos mi gente a este su canal La Playa TV, Brian Dominguez les saluda acá venimos con un resumen, opinión personal de lo que sucedió en el partido México-Honduras Honduras-México en el estadio Azteca el polémico partido para muchos, para otros una remontada épica pero bueno, eso se los vamos a dejar a ellos quiero dar mi opinión ya quitándome la camiseta tratando de ser un poco objetivo hablando un poco de la realidad, de los hechos reales de lo que yo creo que sucedió y ya con un poco de mente fresca, un poco de mente fresca cuando salí del partido, pues salí un poco no sé, con una sensación agridulce, yo creo que así nos pasó a todos porque se perdió el partido no se consiguió la clasificación por ahora a la Copa América, pero dejó una buena sensación la selección, dejaron todo en la cancha los jugadores salvo unas excepciones que después vamos a hablar de eso por eso quise dividir este video en tres partes o en dos, tres partes y una es empezando a hablar de la realidad la realidad, lo que es para que no nos confundamos muchas veces como aficionados la realidad es de que sí ganó México el grande de la CONCACAF el equipo grande de la CONCACAF nos ganó el partido pero es grande porque tiene la afición más apasionada y más numerosa de la región es grande por las cantidades de dinero que mueven a nivel CONCACAF es grande por el interés económico que representa para CONCACAF la selección de México futbolísticamente ya no son grandes ya dejaron de ser el grande de CONCACAF ellos lo saben y lo sabemos nosotros futbolísticamente ya quedó claro de que no ya días dejaron de ser el grande de CONCACAF si hablamos a nivel futbolístico entonces sí ganó el grande y mucha gente tiene que darse cuenta de eso de que siempre que México esté en una situación de esta donde peligre su estadía en un torneo internacional llámese ir a jugar a Estados Unidos no saben la cantidad de dinero que se mueve cuando la selección de México juega en Estados Unidos yo fui a un partido Honduras-México en el en el Mercedes-Benz me acuerdo estaba lleno loco y ese estadio es inmenso ya te imaginas las entradas cuánto costaba entonces económicamente no podemos obviar eso el factor económico cuenta mucho y cada vez que México esté en una situación o una instancia de estas eso va a prevalecer y no es excusa es realidad ellos lo saben y lo sabemos nosotros entonces por eso les digo ganó el grande de CONCACAF pero sí algo que quedó demostrado es que ni ellos son tan buenos como creen que son y ni nosotros somos tan malos o la selección de Honduras no es tan mala como ellos piensan que somos y eso son las cosas que me satisface mucho que futbolísticamente se demostró de que se puede jugar de tú por tú por lo menos hasta ahora o con la selección que se tiene ahorita pero sí esa es la realidad eso es lo que sucede para que no nos llamemos engaño el factor económico cuesta vale y pesa especialmente en CONCACAF dicho esto pasemos a hablar del arbitraje pues del arbitraje que te puedo decir yo el Vox Populis lo que todo el mundo está diciendo es de que nos robaron nos robaron nos robaron nos robaron nos robaron eso es nosotros en Honduras estuve ayer casi retroalimentándome de todo lo que estaba diciendo comentaristas prensa mexicana prensa hondureña los protagonistas de las acciones obviamente los jugadores de la selección hondureña no pueden hablar mucho sobre este tema los jugadores mexicanos pues dieron su parte y dijeron qué fue lo que sucedió o desde su punto de vista que ganaron y todo eso pero en la prensa mexicana vos te das cuenta que no en la prensa mexicana sino que hasta comentaristas y todo el mundo en México hay opiniones divididas con respecto a cómo se gana el partido hay unos que dicen que fue una remontada épica y que consiguieron el pase a la Copa América y hay otros que dicen hey no vamos a celebrar esta cosa nos da vergüenza celebrar esto por la forma en que se ganó entonces si hablamos del arbitraje yo lo único que tengo son cuestionamientos cuestionamientos que la gente igual que está defendiendo y que dice no ganamos que se fueron a tirar y que solo fueron a hacer tiempo sí es normal es fútbol es fútbol eso pasa yo he visto selección de México haciendo tiempo cuando está jugando con equipos grandes o superior futbolísticamente que ellos los he visto haciendo tiempo también o sea no nos llamemos engaños ni hipocresía eso siempre va a suceder al menos al menos de que haya un árbitro no sé si es trabajo el asistente que esté parando el cronómetro cada vez que el balón se detiene y que al final del tiempo reglamentario venga y diga haga la suma se perdió tanto y que dé todo el tiempo completo pero ahí es donde viene mi cuestionamiento en qué partido vas a hacer ese criterio en algunos partidos o en todos los partidos y ese es mi cuestionamiento con el árbitro ok si yo miro tres partidos anteriores de este mismo árbitro y yo veo de que en todos los partidos él viene y repone el tiempo tal y cual como se perdió yo digo ok así es él pero porque en unos partidos sí y en otros partidos no ese es mi cuestionamiento ese es mi cuestionamiento y que alguien me lo conteste que me diga no tenés razón no que es el criterio del árbitro sí no que se perdió este tiempo bueno pero si ese es el criterio tiene que ser el criterio siempre o solo a veces y casualmente cuando estás beneficiando al grande de CONCACAF ok esos son mis cuestionamientos el otro cuestionamiento que yo me hago también es si hubiese sido al revés si hubiera actuado de la misma manera el árbitro o el arbitraje hubiese sido de la misma manera en cuestión de tiempo si hubiese sido Honduras el que estaba necesitado del gol hubiesen dado esa cantidad de tiempo háganse esa pregunta ustedes háganse esa pregunta ustedes porque mucha gente se la están vendiendo como ah remontada épica bueno síganse engañando y síganse vendiendo esa falacia de que la CONCACAF les queda muy chiquita que no son dignos de jugar en CONCACAF y que el fútbol de ustedes está a otro nivel por eso los veo ahí soñando con un quinto partido por eso veo que siguen llorando por el no fue penal de Arjen Robben y todas esas cosas o sea esa hipocresía y esa doble moral es la que a mí me ok no hay pedo pero sí eso es lo único cuestionable que yo puedo decir del árbitro o del arbitraje porque es un arbitraje que evidentemente pues nos afectó influyó influyó de los penales no voy a hablar porque no nos engañamos nosotros también Benjivar estaba adelantado y estaba bien sancionado punto esa es la realidad así lo veo yo de esa manera muy fría veo el fútbol ahora y me quedo con eso me quedo con la buena sensación de la selección que encontramos el once ideal y ahorita por eso quiero hablar de eso quiero hablar de lo bueno lo bueno de la selección lo bueno que sacamos de esta fecha de esta doble fecha FIFA y quiero empezar hablando línea por línea y por jugador por jugador hablando un poquito una reseña rápida de lo que yo vi percepción personal del partido empecemos por Benjivar partidazo yo creo que solo tuvo un error yo creo que fue una pelota que salió mal en un tiro de esquina la cabeció el machín y por suerte porque tuvimos mucha suerte también tuvimos mucha suerte por suerte la pelota salió a un lado pero tuvimos mucha suerte Benjivar siempre estaba parado donde la pelota iba a caer y excelente 10 de 10 la participación de Benjivar en los penales si se adelantó y un detalle más que yo tengo sobre la portería si se hubiese lesionado Benjivar Licona o Facucet eran los indicados para ese partido yo me hago esa pregunta yo personalmente personalmente creo que en la portería tenemos que tener élite tiene que regresar el Bubba y considerar a Ruger si tenés 3 porteros élites está bien 3 porteros élites está bien Bubba es un portero élite Ruger ha demostrado que tiene capacidad y que puede estar en la selección también y si vos tenés los 3 porteros hermano tenés el arco asegurado Benjivar cada vez se está afianzando más en la portería pero no está mal tener porteros élites vamos por la línea de defensa Andy Najar le metió experiencia le metió coraje le metió fuerza partido 10 de 10 Denil Maldonado y Luis Vega estos hipotes me da mucha alegría porque están jóvenes y están agarrando experiencia ya desde chamaquito yo siempre dije que Denil Maldonado iba a ser el sucesor de Maynor Figueroa y que no había ningún problema si él fuera el capitán pero que respetar jerarquía este Choco Lozano que se está afianzando como capitán pero después vamos a hablar de eso Luis Vega yo lo vi en el partido Forloderdell aquí contra Guatemala Honduras-Guatemala y yo estuve haciéndole una lectura a las jugadas que estaba haciendo todas las coberturas él llegó exacto y trataba de salir con pelota limpia todas las coberturas y no fue la excepción en el partido contra México si vos te fijas las coberturas que hace una que estaban diciendo que era penal cuando le llega a Antuna y solo llega y se para o sea está agarrando un nivel exagerado lastimosamente salió por lesión creo que está tocadito y entró Marcelo Santos cállate el hocico con Marcelo Santos ahí es cuando vos te das cuenta de que un jugador entra enchufado un partido te das cuenta que un jugador entra sudando la camiseta viste el choque que tuvo Marcelo Santos con Santi Jiménez cabeza con cabeza que hasta chispa sacó así vos decís le vale verga este maje quiere ganar le vale verga mis felicitaciones para Marcelo Santos entró nítido hermano yo creo que va a ser el titular por por Denil Maldonado que lastimosamente salió expulsado y ahora vamos a hablar de Denil Maldonado que qué partidazo qué ganas qué coraje hermano qué qué amor por la camiseta se le mira qué amor por la camiseta se le mira y mucha gente decía no que cómo te va a dejar expulsar así el que ha jugado fútbol sabe que no tenía de otra no tenía de otra que hacer esa falta no tenía de otra que hacer esa falta no nos llamemos engaño pero sí Denil Maldonado y la defensa 10 de 10 Joseph Rosales y yo me fijo mucho en los detalles porque yo juego fútbol a mi nivel ahí barrileando pero Joseph Rosales vos ves el partido de Joseph Rosales al principio le estaban comiendo la espalda porque le estaban haciendo el 2-1 porque yo creo que Palma no estaba regresando y él se cerraba y Antuna estaba recibiendo solo pero después cuando afinó ahí no pasó nada no pasó nada y sabes lo que me hizo así pero me hizo así de que esto es máger no sé son acciones pequeñas acciones que yo las veo y yo digo yo esto es máger está en otro pedo está en otro pedo de vibra de querer ganar ese partido y son los jugadores que no se achican ante estos partidos y por qué te digo esto porque cuando en el segundo tiempo no sé si era tiempo extra o en el segundo tiempo tuvo un toque Joseph Rosales y ya le estaban alistando el cambio ya le estaban alistando el cambio y él le levantó la mano hacia el profe y le dijo no, no profe que no lo cambiara que él quería seguir jugando y ahí es cuando vos te das cuenta que son jugadores que eso son jugadores que sudan la camiseta que no se achican ante estos partidos que son los partidos que le gusta jugar que le dijo al profe que no lo sacara y que lo aguantara un rato más y lo aguantó un rato más y ya después lo cambió porque ya no pudo pero ahí es donde vos te das cuenta que esa es la garra después esa es la línea de defensa David Flore este negrón cuando Palma no regresaba porque se iba y no regresaba él cubría cuando Rigo Rivas no se iba y no regresaba él cubría estaba agarrando las segundas pelotas marcaba estaba haciendo una si ustedes se fijan los movimientos que ese maje hace sin balón sin balón solo para evitar que le den el balón a otro a otro el equipo contrario vos decís aspiraríamos a que todos los jugadores tuvieran el aire que tiene ese maje si todos los jugadores tuvieran el aire que tiene David Flore fuera otro mundo pero latimosamente cada cuerpo es diferente pero eso deberíamos de aspirar mi respeto partido 10 de 10 y si entiendo la impotencia de perder así pero ese tridente David Flore Jorge Álvarez Edwin Rodríguez Edwin Rodríguez disculpame en el planteamiento que yo había hecho en un video antes del partido dije que te teníamos que sacrificar y meter al tambito disculpame hermano que estúpido fui que partidazo no les quedó chiquito el estadio azteca los dos los dos la jugada del Choco viste que Jorge Álvarez solo con un amague se quitó dos jugadores le mandó la pelota al Choco y si se fijaron como 3-4 jugadas que triangularon Jorge Álvarez Edwin Rodríguez David Flore triangulaban y salían rápido de una manera tan clara hermano tan clara que le mandaron como 2-3 pelotas a Rigo Rivas me acuerdo pero no llegaba a Rigo Rivas pero yo creo que esos 3 son el medio campo que va a prevalecer siempre por los extremos Rigo Rivas el bicho palma vamos a ver con Rigo Rivas yo creo que fue cumplidor hizo el trabajo que le tocaba hacer y nada más no tuvo más opciones porque lo tenía muy bien marcado y las pelotas que le mandaron en velocidad yo creo que ese no es el fútbol de él ese no es el fútbol de él en velocidad pero hizo el trabajo que tenía que hacer y cheque buen trabajo ahora vamonos a Palma Palma yo creo que andaba tocado personalmente creo que andaba tocado esa primera que se falla hermano yo sé que nadie la quiere fallar me imagino yo que pensó en celebrar antes de meter el gol y ahí yo creo que fue medio ese segundito en el fútbol te mata te mata pero como está diciendo mucha gente y todos tenemos la esperanza que nos va a dar alegría que muchas veces yo creo que le gana la ansiedad de ese gol de meter ese gol porque muchos y estoy hablando yo creo en nombre de todo el pueblo hondureño tenemos esa le hemos puesto esa presión de que es nuestro referente de que es nuestro hombre referente pero se le va a dar yo creo que se le va a dar que se cuide que se recupere para que estén bien para la próxima fecha para el repechaje si Dios permite vamos a estar ahí y el capitano el líder el que ha sido relegado el que ha sido criticado Chocolosano que partidazo que partidazo se echó Chocolosano se nota la jerarquía se sacaba a los rivales con una facilidad con una facilidad en ese pique que se echa contra Montes lo dejó pero botado en la otra que le robó a Johan Vázquez en la esquina solo le puso el cuerpo está para allá se nota y me gusta que está agarrando confianza que está agarrando jerarquía que es muy prudente ante los medios sabe hablar y es un jugador élite es un jugador élite y es nuestro capitano y necesita el respaldo de todo no solo en las buenas no solo en las buenas porque ahora vamos a hablar de los otros o de los cambios que ingresaron ingresó el Tambito Acosta sacó dos de la línea Tambo Acosta sacó dos de la línea jugador que ha sido criticado Albert Ellis y Roches no entraron como tenían que entrar no entraron enchufados no entraron conectados o no sé cuáles eran las instrucciones que le habían dado por lo menos a Albert Ellis que yo pensé que en dos o tres pelotas que agarró por la banda la de él la iba a mandar larga pegada a la línea iba a correr y tratar de ganar la pelota y tratar de ganar minutos allá no la hizo no sé si le faltaba confianza perdió una cuando definió este Quiñones que Quiñones como les digo estábamos de suerte Quiñones la falla la tira se la cambia al poste a Menjibar pero si nos hubieran clavado ahí yo sé que todo el mundo se lo hubiera comido todavía se lo están comiendo pero Roches no sé qué le pasó si le pesó la altura el escenario si le pesó no sé la cancha estaba pesada para él parecía que andaba dos bloques no corría yo lo miraba caminando y ahí es donde yo digo de que qué pedo qué pedo y yo sé que ellos me imagino que van a ver el partido después y se van a hacer un autoanálisis un autoanálisis Brian Roches que se te está dando la oportunidad porque yo creo que no puedo culpar al profe Rueda por el cambio que hizo por meter a Brian Roches porque si vos venías a tenés un delantero que te respondió cuando le diste el minuto te dio un gol el cambio natural vos decís como entrenador creo yo está en confianza le vamos a dar chance le vamos a dar chance que siga que siga y seguir desarrollando la confianza porque eso es muy es muy importante en el fútbol desarrollar la confianza pero lastimosamente nos quedaron a deber ellos lo saben pero no hay que matarlos ni nada porque aquí es donde voy yo como aficionados ahí es cuando a mí me pierde la gente o cuando yo me pierdo de que echas un gol ah sos el mejor un partido la cagas o la haces mal ah no sirven esos leños que estoy no 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 hay términos grises en el fútbol también vámonos al término gris vámonos al medio ok si jugaste mal en el azteca pero por el gol que echaste vos fuimos con ventaja al azteca o sea que no se nos olvide que no se nos olvide tampoco como aficionado no que al vereli que ya no lo convocan a la selección no nos llamemos engaño necesitamos un hombre como al vereli y no estoy defendiendo a nadie sino que yo no veo otro jugador con las mismas características de al vereli que nos regale eso lastimosamente el hombre necesita confianza necesita que le haya confianza y necesita ponerse las pilas también necesita ponerse las pilas también él tiene que saber y este es el sentir agridulce que tengo yo porque me alegra mucho de que la selección ya pasó o está haciendo esa transición de ser un fútbol fuerza velocidad a ser un fútbol pelotita en pie y eso lo están dando todos estos chamacos que son muy buenos con la pelota en los pies y pueden marcar y están poniendo garra y están poniendo huevo entonces no sé si al vereli no esté encajando en ese fútbol porque el fútbol de él ya sabemos que es balón largo no es mucho encarar no es mucho es balón largo y transición rápida es el fútbol de él pero tiene que encajar tiene que encajar en este fútbol de pelotita al pie triangulaciones dame la que te la doy retener balón y hacer todo eso porque si no lastimosamente va puede perder puede perder el puesto porque yo sé que es un ícono de la selección es uno de los líderes de la selección también pero si no se ponen pilas y Brian Roche te están dando la oportunidad pues también tienes que ponerte las pilas hermano hay que ponerse las pilas y en esos partidos es que se necesita en esos partidos es que es la vitrina donde se consagran los jugadores a mí no me extraña ya que Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez ya dentro de poco vuelvan a salir bueno Jorge Álvarez no ha salido pero que salga que salga y eso son las discrepancias que yo tengo porque el profe le da mucha confianza o le está dando prioridad a los que juegan en el extranjero pero la media cancha esos dos chamaquitos son de liga nacional son del todo poderoso respetable y equipo élite olimpia fútbol club me pasé disculpen disculpen me pasé pero si juegan en el olimpia juegan en la liga nacional entonces si realmente yo creo que todos quedamos con la impresión de que nos hubiese gustado ver a un José Mario Pinto a ver que hacía en ese partido que es donde yo te digo que ese es un jugador diferente que te hubiera dado minutos de sobra Mario Pinto agarra la pelota la esconde papi y falta la esconde falta la esconde falta entonces no sé esa fue la lectura de nosotros como aficionados y nosotros viendo el partido desde la comodidad de nuestro hogar yo sé que allá en el terreno es otra cosa pero en términos generales felicitar a la selección yo creo que ya tenemos nuestro once ideal creo que ya tenemos nuestro equipo ideal y eso es lo bueno eso es lo que me gustó mucho los detalles los detalles y yo sé que muchos a lo mejor no se fijaron en esto pero ahí es donde yo digo que tenemos que trabajar nosotros ya olvidarnos y pasar la página de lo del arbitraje de que no que nos robaron no 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 ya ya un día suficiente ya no nos podemos quedar y morir con eso ah casi ya un día es suficiente y por qué les digo los detalles será que yo me fijé nadie está hablando de esto porque por las buenas impresiones que hizo la selección pero el primer gol de México el primer gol de México hasta le tomé una foto y lo miré como 10 veces hay 3 hombres en la barrera 3 hombres en la barrera aquí está Davey y aquí están 2 más no sé si es Choco o no y no me acuerdo quién era el otro no sé si yo sé están así el tiro libre cuando vos te pones una barrera vos sabes que te vas a morir ahí que te peguen la pelota en la cara que te lo peguen los gumaros pero vos te vas a quedar ahí y uno en la barrera se queda así y uno se queda qué pedo saltamos no saltamos pero por la distancia que era que no estaba tan pegadita al área tenías que saltar y eso fue lo que hizo la barrera saltaron pero saltaron se separaron estos dos de aquí se separan de Davey y la pelota entra por ahí si ustedes son observadores se van a ver que la pelota entra por ahí y la pelota no va muy alta la pelota va a media altura menjibar no tiene nada que ver porque pasa encima de la barrera pero si vos saltas pegadito y saltan los tres de la barrera juntos te apuesto que esa pelota creo yo que no pasa creo yo que la barrera pudo haber hecho más fíjense fíjense en el gol vean la repetición como los dos de la barrera se abren perdón se abren para acá y solo queda Davey aquí parado y la pelota pasa por ese hueco donde se abre la barrera entonces esos son los detalles que yo creo que la barrera pudo haber hecho más pero no sé o a lo mejor estoy inventando yo pero si ustedes lo miran repetidamente se van a dar cuenta de eso pero sí en términos generales la selección se echó un partidazo felicitar a los muchachos y nada eso es mi resumen de lo que sucedió y nada felicitar a los muchachos partidazo que se echaron que estén bien que Dios los bendiga si tienen comentarios déjenlos aquí podemos hablar de cualquier otro tema cada vez que me dé tiempo pero sí esa es mi opinión sobre el partido ya hay que dejar de llorar sobre la leche derramada darle vuelta a la página pensar en el repechaje voy a hacer una encuesta por mi página de Instagram y vamos a estar regalando unas dos camisetas del equipo que quieran estamos ahí en pláticas con una tienda allá en Honduras que ellos hacen envíos a España todo Honduras y todo Estados Unidos entonces pendientes ahí pero sí opiniones comentarios que estén bien y que Dios los bendiga